Hola que tal sean todos bienvenidos a Header Videos Y estamos hoy aquí para ayudarte en el proyecto de nutrición En actividades del 2 al 5, Región Sierra y Amazonía Bienvenidos a segundo grado básico Y si no has realizado la actividad 1, te invito a revisar el siguiente enlace Aquí aprenderás desde tu casa de una manera fácil y entretenida Y si eres nuevo, suscríbete a este canal Muchas gracias por seguir con nosotros y así que comencemos Actividad 2, sano y fuerte quiero crecer Como ya sabemos, para mantenernos sanos Es importante realizar actividad física que nos ayude a fortalecer el cuerpo Podemos realizar actividades al aire libre Como correr, saltar, caminar y otras dentro de casa Como bailar, hula hula y saltar la cuerda También es importante alimentarnos saludablemente ¿Te gustaría saber cómo lo puedes hacer? Te cuento, una persona debe consumir lácteos, frutas, vegetales, carnes y cereales Que se encuentren en buen estado y muy bien aseados antes de consumirlos De lo contrario te pueden causar enfermedades Los alimentos como el pan, las galletas y los dulces brindan energía al cuerpo para realizar alguna actividad Como jugar, hacer deporte y estudiar Los alimentos como la leche y la carne ayudan a fortalecer los huesos y la piel Las frutas y las verduras proporcionan vitaminas que permiten que el cuerpo funcione bien Además, el consumo de agua es muy importante porque mantiene al cuerpo hidratado Si sigues estos consejos, sano y fuerte crecerás Conversa en familia responde de por moral las siguientes preguntas ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Los dulces ayudan para que el cuerpo crezca sano? ¿Por qué se debe consumir frutas y verduras? Seguimos con la elaboración del díptico Soy el chef A continuación, en la segunda carilla del díptico Vamos a poner el nombre de nuestra primera opción de desayuno Enumera los alimentos que forman parte de este desayuno Y dibuja o recorta imágenes que lo representen Actividad 3 Pienso y resuelvo problemas Ahora que ya tienes tu primera opción de desayuno Recuerda que debes incluir una fruta diaria en tu alimentación Siendo así, ¿cuántas frutas comerías en una semana si la semana tiene 7 días? Resuelve en tu cuaderno el problema siguiendo los pasos Traza un cuadro similar al siguiente Los datos los puedes dibujar o escribir en esta parte que está aquí Para saber cuántas frutas comerías a la semana Debo sumar un fruto cada día Y así quedaría la operación Respuesta En la semana debería comer 7 frutas Responde de forma oral ¿Qué frutas son las que más te gustaron? ¿A qué hora del día te apetece comer una fruta? Seguimos con la elaboración del díptico Soy el chef A continuación en la tercera carilla del díptico Vamos a poner el nombre de nuestra segunda opción de desayuno Enumera los alimentos que forman parte de ese desayuno Y dibuja o recorta imágenes que lo representen Actividad 4 Me nutro con los productos de mi tierra Ahora que ya tienes tu segunda opción de desayuno Vamos a desarrollar nuestro pensamiento aplicando la rutina Observar Pensar Preguntarse Puedes responder en forma oral Observa la siguiente imagen Responde las siguientes preguntas ¿Qué es lo que más observas? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué preguntas te surgen? Comenta con un familiar tus respuestas Si te animas, hazlo también de forma escrita en tu cuaderno ¡Excelente! Ahora escucha atentamente la lectura del siguiente texto Que la realizará un familiar El Ecuador cuenta con una gran variedad de productos Que aportan muchos nutrientes en nuestra alimentación Por ejemplo, en las zonas cálidas Se cultivan plátano, yuca, café, cacao Y frutas tropicales como papaya, sandía, naranja, mandarina, mango, zapote, entre otros También cuentan con productos del mar Con una gran variedad de peces y mariscos Como camarón, pulpo, concha y calamar En las zonas templadas frías Se cultivan el maíz, frejol, trigo, cebara, papa, haba, arberja, hortalizas, entre otras La producción ganadera también aporta con leche y carne Y en todo el país, las aves del corral proporcionan huevos y carne Esta gran variedad de productos Permite que se puedan preparar diversos y deliciosos platos Lo que hace que nuestro país cuente con una gran riqueza gastronómica Con la información que tienes ahora Vuelve a observar la imagen de la rutina del pensamiento Y a responder las tres preguntas planteadas Comenta con un familiar si las respuestas que diste anteriormente Son las mismas o no ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Qué productos cultivan en el lugar donde vives? ¿Cuál de esos productos te gustan más? Seguimos con la elaboración del díptico Soy el chef A continuación en la cuarta carilla del díptico Vamos a poner el nombre de nuestra tercera opción de desayuno Enumera los alimentos que forman parte de ese desayuno Y dibuja o recorta imágenes que lo represente Actividad 5 Cocinando, ando Elige una de las tres opciones del desayuno del díptico Soy el chef Prepárala con la ayuda de un familiar Y juntos disfruten del sabor y aroma de sus alimentos Luego de preparar y consumir el desayuno Conversa en familia sobre las siguientes preguntas ¿Qué tipos de alimentos contienen mi desayuno? ¿Cómo aporta el crecimiento los alimentos que consumimos en el desayuno? ¿Fue fácil o difícil preparar el desayuno? ¿Por qué? Recuerda guardar tu díptico Soy el chef para tu portafolio Y eso fue toda la actividad del día de hoy Nos vemos en el proyecto número 3 en segundo grado básico Si te gustó este video dale like y comparte Y no te olvides suscribirte en este botoncito que aparece aquí Nos veremos en el siguiente video ¡Chao!